Cuando hablamos de un supermercado nos imaginamos, por ejemplo, que podemos entrar con la canastica tradicional o el carrito simplemente y vamos, hacemos nuestras compras, damos las vueltas necesarias en el super, volvemos, salimos, nos dirigimos a la caja, pagamos y nos vamos. Bueno, recuerda una cosa, todo lo que sea posible automatizar por considerarse repetitivo o que siempre ocurra que haya un bucle o un ciclo o que haya una conducta pre-evaluada y que yo sepa que va a suceder, es posible sistematizarlo. Cuando entendemos que es posible sistematizarlo, entendemos que Amazon, por ejemplo, ya creó una tienda física en donde tú entras, no hay cajas, simplemente te identificas al entrar y cuando sales, simplemente de manera automática, todo el sistema de la tienda hace un checkout a tu tarjeta de crédito. Esta imagen que vemos en pantalla es el mecanismo tradicional, pero incluso ya hay carros de compra en donde tú puedes ir pagando directamente en el carro el producto que tienes y cargarlo a tu tarjeta de crédito. Puedes hacer toda la compra y cuando sales, simplemente te varían que el carro haya hecho o gestionado el pago de tus productos y ya puedes retirarte del lugar. Y esto va directamente a otro tema que ya vamos a continuar también, que son los bancos virtuales, porque la banca, bueno, no quiere decir que sean bancos netamente digitales, sino que sean bancos o servicios financieros donde toda la tecnología esté apuntando a la interacción con los productos financieros o los productos crediticios de estos bancos. Entonces, si haces el pago, imagínate que no solamente tu ubicación geográfica esté en ese cruce de datos personales, sino todo tu acceso a deudas, pasivos, compromisos, o por el contrario, capital, pertenencias, propiedades, bueno, que tengan acceso a todo lo que tú puedes tener en inversiones, es complicado, no es tan sencillo, por eso te insisto en que no es solamente nombre, correo y whatsapp lo que estamos generando, que es lo que normalmente las personas creen que es a lo que se refiere la ley de tratamiento de datos personales. Todos estos temas son de mucho cuidado y de evaluación, porque definitivamente tienes que tener un entendimiento muy claro de hacia dónde va el mundo en el que vivimos, cómo se está organizando ahora y cómo se va a organizar en el mañana para que tengas claro totalmente el tema de la ley de datos personales. Seguimos en otro video.